Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Esta mañana alcaldes de todo el país acudieron a Palacio Nacional para exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mayor recurso para sus municipios. De Guanajuato, alrededor de 10 alcaldes acudieron a este llamado que sumó alrededor de 200 primeros ediles. Entre ellos estuvieron Alejandro Navarro, de Guanajuato Capital, Juan José García, de Pénjamo y Salomón Carmona, de Yuriria. Bajo el lema Salvemos a los municipios, los alcaldes de todos colores intentaron ingresar al Palacio, pero la entrada les fue negada. Ellos pedían una audiencia con López Obrador para pedir sobre todo recurso en materia de seguridad. La fuerte lluvia de esta madrugada causó nuevamente estragos en la zona sur de la ciudad y en la colonia Parques La Noria. Las inundaciones y encharcamientos siguen a la orden del día. Desde las 2 de la mañana de este martes fue cuando se presentó el momento con más fuerte precipitación. Zona Franca dio un recorrido por la colonia y se encontraron varias calles encharcadas, así como vecinos haciendo limpieza porque el agua nuevamente entró a sus casas. La inseguridad motivó que 15 elementos de la policía municipal en San Luis de la Paz pidieran su baja. Así lo reconoció el alcalde Luis Gerardo Sánchez, quien dijo que en los oficios los agentes argumentaron que su baja era por motivos personales, pero en realidad es por temor a la delincuencia. Detalló que el municipio necesita 300 elementos, sin embargo se tenían 135 plazas, de las que ahora están ocupadas únicamente 120. Y es que en promedio un policía municipal gana a la quincena entre 5.300 a 6.000 pesos. Consulta todos los detalles en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mi compañera Carmen Martínez mañana te trae mucho más información.